En esta intervención concretamente nos encontraron armas de fuego. ¿Dinero? Dinero, sí. El año pasado, que ya se desarticuló el clan, o al menos nos contaron que parte de ese clan se había quedado... ¿Se puede decir que se había descabezado al que era el escuadrón? En principio, sí. Una de las detenidas en la operación es una persona muy importante dentro del clan familiar. ¿La cabecilla? Una de las cabecillas. ¿Es mujer? En este caso, una de las personas que estaba vendiendo la droga, en esta casa concretamente, son mujeres las que la venden. ¿Y se puede decir que entonces el clan de los gordos ha quedado ya totalmente desmantelado o puede haber ramificaciones en el futuro? No le puedo decir. Esta gente es una familia muy grande. ¿Y estos ya habían sido detenidos antes? Sí, estas personas, parte del clan familiar fue desmantelado en otra operación policial a primeros del año pasado, en el que se derrumbó otra de sus casas, que está un poquito más para allá. Y inmediatamente que se tiró esa casa, volvieron a edificar otra, como es esta. ¿Había menores en el momento de la intervención? En el momento de la intervención, no. ¿Alguna de las personas ha sido detenida en las dos operaciones? ¿Hay repetición de alguna persona detenida en las dos? Pues no les sé decir. Ahora mismo no les sé decir. ¿La cabecilla se puede decir que era la hija, la sobrina, la mujer? ¿Y el parentesco entre ellos? ¿El parentesco exactamente? El parentesco, pues son familiares directos. ¿Hermanos? Lo digo porque en los clanes gitanos... Familiares, es que como son tantos, no les sé decir si son hermanos, sobrinos, primos, no les sé decir. Pero son todos del mismo clan familiar. ¿Cuántos diríais más o menos que ha sido en este clan? ¿Cuántas personas llegarían a formar este clan? Pues aproximadamente unas 20 personas. Pero ellos se guardan mucho de que... Ellos nunca están en la casa. Nunca están en la casa. Siempre están personas de confianza. Ellos se cuidan mucho de que no se les coja a ellos, realmente. Se coja a personas de confianza. Pero sí están vendiendo, ¿no? Sí, 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 están vendiendo. ¿Y residen en el poblado? No, pero no están en estas casas. No viven aquí. En estas casas solamente viven las personas de confianza, que suelen ser drogodependientes, que están enganchados a la droga, que viven en régimen de semisclavitud por esta gente, que la forma de pagarles es con las dosis que ellos consumen diariamente. ¿Siempre venden mujeres? No, siempre no. En esta casa, en concreto, en el momento de la entrada y registro, solamente había mujeres que se estaban dedicando a la venta. ¿De los 20 detenidos nos podrías decir cuántas mujeres y cuántos hombres aproximadamente? Pues aproximadamente mujeres habrá alrededor de unas 7-8 y el resto serían todos hombres. ¿Y entonces, y de esos 20, cuántos eran familiares nos has dicho? ¿Y cuántos? Pues aproximadamente ocho de las personas detenidas, que eran un total de 20, eran del clan familiar y el resto eran personas de confianza. En el momento de la entrada, estas personas claramente no quieren que nosotros entremos dentro de su casa, entre comillas, entonces opusieron resistencia. Pero por eso nosotros actuamos con el grupo de intervenciones técnicas, que se dedicaron a la seguridad de la casa, con un grupo de las unidades de intervención policial. ¿Entró de noche? No, en este concreto se entró alrededor de la una y media de la tarde. ¿Qué te enseñaste con estos artesas? Pues encontramos todos los utensilios dedicados para la venta, así como utensilios de corte, varias agendas que imputan a estas personas, cuadrantes con las vigilancias de estas personas, lo que son los recipientes donde se queman la droga, restos de sustancias, como he dicho antes, droga en sí de cantidades elevadas no se encontraron porque lo queman todo, pero sí que se encuentran bastantes restos. ¿Agendas que imputan? ¿Por qué? Porque tienen contactos ahí. ¿Qué es lo que aparecería así a grosor en esas agendas? Pues en esas agendas aparecen los precios de la droga, al precio a que se vende cada cantidad de droga, el tipo de droga que se vende, los utensilios de corte, los cuadrantes de la gente que nosotros, porque estamos aquí investigando, sabemos que esa gente se dedica a las vigilancias y a la venta de la droga, y cosas que realmente, aunque no se encuentre droga, les pueden imputar. ¿Y con las investigaciones previas a la entrada? ¿Vosotros sabéis cómo era el día de aquí? ¿Cuánta gente podía entrar? ¿Cuánto podían venir de personas? Esto está abierto a las 24 horas del día, y entran, pues cada cierto tiempo, entran aquí a lo mejor, en el momento que entramos nosotros, había a lo mejor alrededor de 50 personas dentro de lo que es el habitáculo. No la vivienda en sí, pero sí lo que es fuera de la vivienda, el patio. ¿Y en el punto de vista más importante o en el día de aquí? Uno de los planes familiares que más venden. ¿Tenéis más o menos un recuento? ¿De cuánto podían sacar al día? Pues estas personas lo que hacen, cuando ven que tienen una cantidad elevada de dinero, tienen como si fuera, cuando entran la droga, si tienen mucho dinero acumulado, lo que hacen, esa misma persona que introduce la droga, se lleva el dinero, para nunca tener una cantidad excesiva que les pueda imputar dentro de la casa, porque la droga es muy fácil de deshacerse de ella, directamente la queman en la chimenea o la tiran en los cubos estos con ácido para que se disuelva.